¿Qué onda, qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de la tienda, ok, ya saben, código eléctrico de la tienda. Hoy día, 3 de febrero, a ver qué cosas buenas hay, nuevas, tal vez, buenas, no sé, todo lo de ayer, todavía sigue, Dragon Ball, sección diaria, uh, este militar no sale hace tiempo, creo. Ala, 803 envoltorios, ala, 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 motis insana, para acá los envoltores y trajes, opa, esto, este skin es muy buena, corde potente, me gusta, lo del equipo mecha y 9 skin chase, uh, qué piel hace mochila, ta, 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 bueno, ta bueno, incluye pica esa, está bien, está bien, picota, todo, 1500 es el lote, god, ok, me sirve, bueno, ya saben, 9 skin y código eléctrico en la tienda.